Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, aquí estoy nuevamente para terminar con la serie de Saturno en Pisces. Había hecho ya, si no lo pudieron ver, escuchar, les pediría que se vayan algunos de mis canales. Está hecho Saturno en lo físico, Saturno en lo emocional, Saturno en lo mental y ahora vamos a hablar de Saturno en lo espiritual. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque nosotros somos seres energéticos que recibimos energía del cosmos. La energía no se produce en este ámbito planetario donde nosotros vivimos porque este cuerpo no es un principio. ¿Qué significa eso? Significa que tiene que recibir vida desde afuera. ¿Es un vehículo para generar vida? Sí, pero cuando la recibe desde afuera, quien es quien va a insuflar vida realidad tras realidad para poder generar su propio proceso de evolución, integrándolo con el proceso de evolución de este cuerpo, es el alma. Y el alma tiene un orden evolutivo. Nosotros, posiblemente la mayoría piense que esto es así como muy al voleo. La energía viene, no sabemos de dónde sale, no sabemos de dónde. No. Esto es mucho más ordenado de lo que nosotros podemos imaginar. Como todo cosmos tiene su orden. Cosmos significa orden. orden. Y en este planeta, ¿cómo se observa? El orden se observa justamente en esto que es, permítanme mostrarles para que se quede muy claro de qué vamos a hablar lo más profundamente que se pueda. Vamos a hablar de lo que es la complejidad de la evolución de un ser humano. Nosotros tenemos siete chakras, ¿bien? Desde el chakra físico, chakra sexual, el plexo solar. Estos son los tres chakras inferiores. El primer chakra es rojo justamente porque es un ser humano no evolucionado, un ser humano muy básico, un ser humano muy instintivo, muy primitivo. Y eso tiene que ver con la vida que está llevando, con la vida que el alma viene manejando. Y por eso tiene que, digamos, sí o sí, en este periodo, en este ciclo donde nosotros estamos viviendo, en este presente, este ser humano tiene que empezar a girar la rueda. ¿Qué significa girar la rueda? Poder mirar hacia el lado donde el chakra base tiene que empezar a tomar información de lo que es el rayo violeta. No existe un rayo rojo. No, no existe. Sí en mi muro. Pero no existe un rayo rojo. Por lo tanto, esto es el ideal del alma. Esta es la configuración energética ideal para el alma. ¿Qué significa cada color? Es una vibración del pensamiento. El pensamiento se genera, toma de acuerdo a la calidad de ese pensamiento, va a tomar posición en el chakra que le corresponde. ¿Bien? El alma trabaja desde el cuarto chakra hacia arriba. Nosotros como seres humanos trabajamos en los tres chakras inferiores que van a comandar la vida física desde que nacemos hasta que morimos. ¿Bien? Eso tiene que ver con la noción de tiempo. ¿Quién maneja el tiempo? Saturno. Saturno es quien se posiciona en el tercer chakra, el chakra del plexo solar, el chakra de la vida, el chakra mental negativo, el chakra donde el alma sabe que tiene que lograr el equilibrio realidad tras realidad. Y eso se logra haciendo síntesis. Este Saturno es el regente planetario de tanto la astrología tradicional como la astrología mundana. La astrología que está más en funcionamiento es la que se llama astrología de la personalidad inferior, o sea, astrología de los tres chakras base. Esa astrología no observa el funcionamiento del alma como lo hace astrología mediática. Por eso las regencias de algunas constelaciones o signos cambia en astrología mediática. No cambia la de Capricornio, que es Saturno, no cambia la de Leo, que es el Sol. Son esas dos únicas las que van a cambiar, las que no van a cambiar porque son las que sostienen el eje de la base. Fíjense, Leo sostiene la conciencia física del alma y Capricornio sostiene que la fuerza para evolucionar, el tiempo. Y esto va a cerrar en Pisces. Por eso todo lo que se trabaja es trino, triangular. Son tres fuerzas que sostienen la evolución, es decir, la emanación y la recepción de energía hacia los diferentes chakras. De aquí, que cuando yo pongo esto para que cada uno lo pueda observar, lo que estoy diciendo es, cuando cada uno de nosotros genera un pensamiento de determinada índole, y sabiendo yo el tipo de pensamiento que más o menos corresponde a cada uno de los chakras, sé que cuando emito ese pensamiento, ¿a qué chakra va a ir ese pensamiento? ¿A qué? A ocupar una parte de lo que es mi trayecto de vida. ¿Por qué? Porque voy a tener que desarrollarlo, voy a tener que reflexionarlo, voy a tener que elaborarlo, ponerlo físicamente, concretarlo, o no, o trabajarlo desde la inercia. Cuidado porque el tercer chakra, tercer chakra, que es el chakra del sistema digestivo en lo físico, por eso se llama de los tres mundos físicos, tiene que ver con ese plexo solar regenteado por Saturno, que es donde nosotros, como seres humanos, necesitamos digerir la vida. Digerir no significa que yo tengo una digestión fantástica, que nunca me duela nada, que no tenga ningún problema de intestino, que es una de las patologías más comunes en nuestra humanidad, justamente por la influencia de este chakra, que tiene que ver con los procesos de síntesis. Aquí tengo páncreas, hígado, vaso, estómago, intestinos, ya saben que los intestinos son el segundo cerebro, tienen neuronas, igual que tienen neuronas en el corazón. Entonces, nosotros estamos en momentos muy complicados como humanidad, recuerden que nosotros somos vistos como humanidad, no como seres individuales. Como seres individuales, no, nosotros tenemos que modificar nuestra conciencia y empezar a mirarnos todos como un solo bloque funcionando. Además, porque los cambios vienen para la humanidad, no para fulano, mengano, peregano. No, es una cuestión de un egocentrismo, de un yo, yo, yo que ya no funciona, y que por supuesto va a ser más triste y más doloroso en estos momentos y en estos años, 20 años, 20 años hacia adelante, donde como humanidad vamos a enfrentar cada vez mayores pruebas, pruebas, tareas, karma, como lo quieran llamar, para ver hasta dónde vamos con nuestro pensamiento, con nuestras creencias, con nuestra forma de vida, con aquello que queremos materializar y sigue quedando en nuestro pensamiento, es decir, vamos a estar muy impelidos a trabajar como tenemos que trabajar. ¿Por qué? Sencillamente porque cuando hablamos de Saturno, vuelvo a decir, estamos hablando de Capricornio, permítanme que les muestre la información de Capricornio para que ustedes la puedan saber. A ver, vamos a compartir aquí, compartir, Capricornio se encuentra aquí. Capricornio, bien, fíjense, por favor, este es un mapa como si fuese natural, es decir, un mapa que empieza en Aries y termina en Pisces, como supuestamente es lo tradicional de acuerdo a lo que es el tiempo Saturnino de este planeta, el alma no lo ve así, el alma no necesita de este ordenamiento, por eso somos nosotros los humanos los que tenemos que poder observar cómo funcionan estos 360 grados de evolución, de conteo, de experiencias, de poder observarnos, conocernos, porque esta información está en nuestro interior. Esta información puede parecer que está externamente manifestada a nosotros, pero no es así. Nosotros estamos reflejando esa información. Así que todo lo que está en ese mapa, en nuestro corazón simbólicamente, es aquello que la vida con mayúscula, ayudada por Saturno, por Capricornio, va a sacar a la luz. Tenemos tres años desde el 8 de marzo, cuando entró Saturno en Pisces, y se va a quedar hasta el 15 de febrero de 2026, donde ya como humanidad también habremos atravesado más allá, por supuesto, de los procesos individuales que en realidad son pequeñitos, son chiquititos, son muy poco contabilizados, sino que se nos observa como seres energéticos buscándonos para ver desde qué lugar vamos a salir a modificar esta humanidad. Nosotros necesitamos modificar esta humanidad. Y fíjense que Saturno, que tiene que ver con el plano 10, son 30 grados juntos, aquí no se dividen los, no se divide casa, esto es plano, plano entero, 30 grados. Capricornio, que está en el eje con cáncer, que es tan importante para nosotros, porque ahora como humanidad estamos presionados para poder empezar a sentirnos familia. la humanidad, la humanidad, acuario, acuario, eje Leo acuario, recuerden que Leo está en la base de la triangulación física, está sosteniendo físicamente la evolución para el alma. Y Saturno, que está en Capricornio, que es realización superior. Este es el último cuadrante, el cuadrante donde Capricornio, Acuario y Pisces harán la colecta de todo lo que se viene manifestando físicamente para poder ver qué es lo que el alma se va a llevar. El gran secreto de Capricornio es que detrás de esa energía, que parece que es el sistema, la matrix, la exposición, no, detrás de esa energía se encuentra, de esa información se encuentra el alma. Ese es el gran secreto de Capricornio. Y por supuesto, al nosotros observar que la información de Capricornio tiene que ver con realización superior, o sea, yo tengo que poder trabajar mucho más aquello que vengo trabajando desde lo que es mi equipo psicológico, esa gran triangulación física que le encontré hace un rato, que es la nueva psicología, la nueva psicología que se va a desarrollar mucho más en un tiempo a medida que vayamos siendo capaces de sintetizar y de desapegar la información pasada donde ya muchos seres humanos no van a coordinar ni sintonizar con esa información. ¿Por qué? Porque todo es evolución. Todo es evolución. Entonces, esta información de realización superior Capricornio, ¿qué quiere el alma? ¿Qué desea el alma? ¿Hasta dónde tiene que llegar? Por eso, aquí tengo el señor del karma. Capricornio es quien va registrando todo lo que va haciendo el alma, realidad tras realidad, y al posicionarse en Pisces, observen lo que va a detonar. El conocimiento interno de cada uno de nosotros, o sea, nos va a poner la información de nuestra alma adelante. Así sos, así tienes que trabajar. Esto es lo que tu alma viene formateando. ¿Para qué? Para que uno deje una forma de ser que ya no funciona y expanda su conciencia. Para hacer esto tenemos tres años, claro. Primero, porque como conocimiento interno yo tengo un inconsciente individual. Ese es el que se trabaja, por ejemplo, en psicología. ¿Bien? Depende de la psicología será más o menos profundo el trabajo. Pero también tengo allí aquello que Carl Jung se encargó también de dejar escrito en su psicología analítica cuando describe el inconsciente colectivo. ¿Qué significa eso? Significa que como humanidad, fíjense, entre Capricornio y Pisces tengo acuario. Significa que toda la información que ha venido trabajando, hemos venido trabajando como seres individuales y como humanidad, se encuentra en la información de Pisces. Y eso es lo que va a hacer que nosotros empecemos energéticamente, por resonancia, por sintonía, por coordinación, por vida, por trabajo, por lo que sea, empezar a encontrarnos con aquellos seres humanos que resonamos desde el cuarto chakra hacia los superiores. Cuarto chakra hacia los superiores. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a ordenar amorosamente esta humanidad. Y ese es un trabajo virginiano, ese es un trabajo que van a ayudar estos eclipses que vienen, que ya en otro video les voy a hablar más cuando estemos con el eclipse del 5 de mayo, que también coordina, sintoniza, sincroniza con lo que es el festival de Besak del Buda. Es donde el Buda derrama su energía sobre esta humanidad. ¿Por qué? Porque son avatares. Como fue Jesús, aquel que conocimos como Jesús de Nazaret, ¿bien? El Cristo. Son avatares, aquel que es como Dios. Son grandes catalizadores de energía, la energía los atraviesa y ellos la distribuyen. Entonces, el 5 de mayo va a ser muy importante porque, por ejemplo, en la India, en el Tíbet, en muchos lugares donde el budismo es muy fuerte, hacen el festival de Wesak, que este año cae, el 5 de mayo, justamente con el eclipse de luna. Nunca mejor dicho, un eclipse que justamente va a trabajar muchísimo sobre la energía de Virgo. Virgo, Virgo, para astrología mediática, está regenteado por la luna. ¿Qué quiere decir eso? Si yo observo, ¿dónde está la luna? ¿Dónde está la luna? En la triangulación física, la luna está en el chakra base. Este chakra base o raíz, que es justamente aquel que está muy afín con Leo y con Capricornio. Todo va cerrando, nada está suelto, nada, nada está suelto. Y por eso es necesario que aprendamos a relacionar, porque si nos quedamos en un pensamiento estrecho, limitado, estamos en realidad tomando lo más negativo de Saturno. Saturno es el pensamiento, la mente, y Júpiter es el corazón. Fíjense dónde está el corazón, aquí en el cuarto chakra, junto con el sol, pero es el sol de las Pleiades, el sol de Alción, desde donde nosotros recibimos información que tiene que ver con esto de la voluntad para evolucionar. Y cuando hablamos de voluntad para evolucionar, estamos hablando del séptimo rayo, el rayo de orden y ceremonial, es decir, aquel rayo que nos va a llevar en ese despliegue que hace de energía, un rayo que empezó a manifestarse en el siglo pasado, más o menos en 1950, está aproximadamente 1500 años en cada conciencia, pero ¿por qué es muy importante? Porque nosotros como humanidad estamos en la séptima vuelta de nuestro sol, o sea, del sol de las Pleiades, el sol de las Pleiades, recuerden que el sistema solar transita completo, y estamos haciendo una combinación muy especial a nivel evolutivo, que por eso digo, es la séptima vuelta que nosotros vamos a hacer, cuando el sol, en el año 2117, el sol nuestro, ¿bien? Mire hacia Acuario y esté en plena manifestación el rayo violeta. Ese rayo violeta que ya para entonces nos habrá enseñado que estamos cerrando un ciclo planetario. Recuerden que para 2117, por supuesto, faltan, ¿cuánto? 94 años. Pero no importa, nosotros ya estamos pavimentando el camino hacia esa humanidad que nuestras almas seguirán viviendo, seguirán formateando, seguirán atravesando, pero cada vez con mayor conciencia, cada vez con mayor eliminación de lo que no les sirve, con mayor conciencia del desapego. Esto tiene que ver todo con los tres chakras inferiores, ¿bien? Cuando un alma comienza a trabajar con una base sólida, violeta, es cuando esa alma ya está en disposición de trabajar para Shambhalo, es decir, para las grandes vidas que nos acompañan, que nos sostienen, que nos envían información cada vez que la necesitamos, pero para eso nosotros tenemos que hacer el trabajo de limpieza. Eso no es gratis, eso no viene para cualquiera, eso implica un alma comprometida con su plan, un alma comprometida en el orden de esta humanidad, un orden que se va, nos vamos a dar cuenta cada vez más de qué se trata, un orden tanto en lo físico, en lo emocional, los deseos, los deseos, y eso trabajando Tauro a pleno con todo lo que estamos viendo, Eclipse, El Nodo, Urano, fíjense que Urano está trabajando con Tauro, ¿bien? Está haciendo que está sacando a la luz, sacando del camino de cada uno aquello que no le sirve, porque podría ser que uno no quisiera sacarlo voluntariamente, entonces de ahí es que decimos que Urano trabaja con el caos, ¿por qué? Porque lo dejamos trabajar con el caos, sino Urano nada, llega, dice esto no funciona más, me lo voy a llevar, y uno lo que hace es asiente, ¿por qué? Porque sabe que esto ya estaba en un final de ciclo. Entonces, cuando hablamos de Saturno, hablamos de muchos finales de ciclo, hablamos de muchas muertes, muertes físicas, muertes emocionales, muertes mentales, las muertes de las ideas, las muertes de los sistemas mentales como nosotros los conocemos, vieja historia, vieja biografía, un planeta que está por autoconfigurarse a través de qué, a través de lo que son justamente todas las partes físicas, terremotos, tsunamis, aproximaciones de tormentas solares muy fuertes, todo lo que además nosotros como seres humanos aportemos a la vida del planeta, recordando que el planeta es un ser vivo, recordando, y recordando que el planeta en estos momentos es ni más ni menos que un gran campo de batalla entre los seres humanos que pretenden arrojar cada vez más luz a este planeta y aquellos que quieren seguir dominándolo, sometiéndolo, y con todo lo que tiene que ver, por supuesto, lo físico, por ejemplo, el dinero, el sexo, el abuso de los cuerpos, bueno, tantas cosas que nosotros ya sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Por lo tanto, Saturno en lo espiritual, que es el último plano de trabajo, porque justamente la vibración es cuatro, porque es la más trabajosa, porque primero tengo que entender cómo funciona lo físico, después lo emocional, lo mental, ¿bien? Fíjense que el número cuatro me remite al cuarto chakra, y el cuarto chakra, justamente, ¿de qué me está hablando? Que ya empezamos a necesitar entender de qué se trata esto del etérico, de qué se trata esto del akashico, de qué se trata esto de comprender el nivel evolutivo, dónde estamos, para qué estamos, cuáles son nuestras raíces, cuál es nuestro pasado, qué cosas tenemos que modificar en este presente para que ese pasado, que es negativo, que nos ha traído hasta aquí, con plena conciencia de lo que estábamos haciendo, no vuelva a repetirse. Por eso, cuando se trabaja en el plano espiritual, en realidad se está trabajando con algo muy inmenso, muy grande, de un calibre de expansión, para integrar los tres planos anteriores, ¿bien? Entonces, Saturno, en lo espiritual, la pregunta clave es ¿quién soy? ¿para qué estoy? Esto es lo que quiero, porque no sé si es lo que me gusta, es lo que quiero, es lo que no quiero, ¿hasta dónde llego con mis ambiciones? ¿Hasta dónde no voy a pisarle la cabeza a otro para ser más yo? ¿Hasta dónde juega un papel preponderante en mi vida el físico, lo físico? Todas esas son preguntas espirituales, ¿por qué? Porque todo tiene que ser espiritualizado, y espiritualizado significa pasar la materia, un cuerpo, por ejemplo, empezar a entender que el cuerpo, porque estoy en el primer nivel, si quieren, el cuerpo es un vehículo que necesita ser un templo para el aire. Si yo no lo puedo hacer así, si yo lo degrado, lo sumo en droga, en sexo, en todo lo que es absolutamente exacerbado, la vibración es roja. La vibración no es violeta. ¿Por qué el violeta? Buscará la relación entre los opuestos, o sea, me voy a relacionar físicamente con mi alma, me voy a relacionar físicamente con mi cuerpo, me voy a relacionar físicamente con mi mente, me voy a relacionar físicamente con los otros seres humanos. Todos estos procesos empiezan a abrirse, ¿por qué? Porque es lo que hay ahora en juego, ese juego que tiene que ver con el límite que va poniendo Saturno. Saturno ni, a ver, Saturno no indica, Saturno muestra la energía y dice, esto es lo que yo vengo a hacerte trabajar, a ver hasta dónde me acompañan. El resto, karma, pero ojo porque el tiempo de este planeta y de esta humanidad está siendo cada vez más acotado en cuanto a los hechos y las situaciones que vamos a enfrentar como humanidad para poder entender cómo es este juego, el gran juego de la vida, como dicen en el hinduismo, y poder darme cuenta de qué estoy jugando, a qué estoy jugando, hasta dónde es riesgoso lo que estoy haciendo, hasta dónde me da paz, hasta dónde puedo entender que la vida fluye permanentemente, que todo tiene un sentido. Bueno, todo eso y mucho más es aquello que Saturno viene a presentar en ese en ese juego de opuestos de búsqueda de equilibrio, tercer chakra, el chakra mental negativo, el chakra de la síntesis, ¿bien? Por eso va a haber mucha historia con todo lo físico, todo lo sexual, todo lo... Porque primero hay que sacar la basura, primero hay que sacar aquello que hace tiempo que viene, pero que está oculto. Recuerden que la imagen de Pisces es la imagen del mar, y el mar, nosotros conocemos la superficie, no conocemos las profundidades. por lo tanto, hay que prestar atención a estos tres años, cómo vamos acompañando todo, desde qué lugar lo vamos acompañando, cuánto hay de voluntad y cuánto de resistencia, eso va a ser muy importante para que para que nuestra vida haya menos dolor. ese es el sentido de poder entender cómo funciona esto, ¿no? Bueno, bien, espero que me dejen sus me gusta, sus comentarios, que compartan, que me dejen preguntas, si quieren, mañana retorno ya al nuevo mes de los vivos de YouTube, sabiendo que en YouTube y en Instagram, estoy haciendo la serie de Jesús de Nazaret, espero que se vaya entendiendo de qué trata esa serie, que también, bueno, vamos a ir explicando a medida que la vaya a desarrollar. Les recuerdo mi libro que me pidieron, a ver, que lo mostraran, mi libro, Ser Más Humano, ¿bien? Este es un libro que presenta técnicamente algunos lineamientos de lo básico de astrología mediática, allí están los doce planetas del segundo sistema solar para poder ir entendiendo la influencia que tienen sobre los chakras y que todo lo que nosotros vivimos en realidad ya lo sabemos, lo que estamos haciendo es repitiendo, así que somos repetidores seriales. Bueno, recuerden Facebook, Astrología Mediática, los espero para que me acompañen en los audios de iVox, la plataforma española, y bueno, nos vemos mañana 21 horas en Instagram y el jueves 21 horas en YouTube. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. Gracias.